El problema de la gente inteligente es que dice que ser feliz es cosa para los brutos, ¿sí? O sea, la gente que se cree mucho, que cree que, no sé, tiene una vida muy productiva, dice que los felices son los brutos. Pero uno tiene que verificar si lo que están diciendo es verdad o no. Porque cuanto más feliz y en más paz estés, es menos probable que quieras cambiar el mundo. Cuando uno no quiere cambiar el mundo, uno se puede enfocar en cumplir con los deseos que uno quiere. Una persona en paz no tiene pensamientos constantes de la mente. Si eres una persona con motivación, pero infeliz, tu mente siempre está activa 24 horas al día, los 7 días de la semana. Las personas infelices no tienen buen juicio, no toman buenas decisiones. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? No duermes bien, es muy probable que reacciones con rabia a cualquier cosa que te digan, cualquier comentario que veas en internet, cualquier insulto que te hagan. Tus decisiones son emocionales e impulsivas. Es más probable que caigas en la trampa de estar ocupado. Y estar ocupado todo el tiempo y corriendo detrás de una cosa y de otra, es porque tienes una mente que no puede priorizar, ¿sí? Porque no tienes una mente en paz. Es difícil tomar decisiones porque tienes demasiadas cosas en tu cabeza. No tienes tiempo para dedicar a pensar bien una decisión. Una mente en paz toma mejores decisiones. Cuando me volví más feliz en mi propia vida, me volví más eficaz. Aunque no trabajo tan duro como antes. Soy capaz de formar relaciones con personas que antes habría mantenido en distancia. Por cualquier emoción, cualquier... Digamos, cuando uno es una persona amargada, uno aleja a las personas. Eso es lo que quiero decir. Pero cuando eres feliz, como ver, eres más tolerante, digamos. Y puedes llevar relaciones mejores con las personas. Tienes menos problemas. Porque tomas decisiones con mayor claridad. Uno siempre ve, cuando está tranquilo, los resultados a largo plazo. Por eso es muy importante ser feliz. Eso nadie lo dice. O sea, la gente siempre piensa que la felicidad es para la gente ignorante. ¿Sí? Porque tal vez eres muy inteligente y sabes todos los problemas del mundo. Entonces no eres feliz. Pero eso es una mala apreciación, digamos.